Llevaba a mi comadita, a la tía y al sobrino, al mocho, librado yo. Papá, nomás pagué una comida, porque las cosas fueron gratis. Veníamos como pajitos. ¿Y librado qué te decía, mamá? Que sácala, sácala el dinero. No, no, me llegaba el día. Ay, ya nomás lo pide por el mismo, por el mismo pantalla, así. Y mire que venía librado, yo tenía buena fe, ya es más de cinco mil dólares. Y yo, ya viene mi dolor de estómago. Ay, Dios mío, mira nomás, tenía público. Ah, viejito. No, me metía las cinco dólares, yo no sabía. Me metía las cinco dólares, fue de que cinco ventavos. Cuando empezaron los cinco ventavos, ¿te acuerdas? Y ella venía librado, mira nomás, yo le volteaba las bolsas para que la gente me... Es que lloró, es que lloró, están muertos. Ay, dije, no, lo saqué, lo saqué. Y le dije, te voy a dar cien dólares, pero lo vas a jugar aquí en esa máquina enseguida conmigo. No me gustan, me voy para allá. Sí, para allá. Para irse y venir a quitar más.